Estamos viendo que otros estados están teniendo que regresar. De estar en un semáforo amarillo, casi verde, están regresando a Andaranja y estados como Chihuahua, por ejemplo, están en rojo. No queremos que eso pase en el estado de Guanajuato, por eso estamos haciendo ese exhorto no solamente a las autoridades municipales, sino a la ciudadanía. Esta cadena de transmisión no se va a acabar si verdaderamente no participamos los ciudadanos de una manera consciente. El tema no está solamente en el tema de las autoridades locales, está en hacer conciencia. Hoy la Organización Mundial de la Salud, si ustedes observan su página, está haciendo una recomendación de que el mundo es una zona endémica para COVID. En ese sentido, hoy el mantener la sana distancia, el utilizar un cubrebocas, lavarse las manos con mucha frecuencia, deben ser medidas indispensables en todo momento. La recomendación se está haciendo a nivel global. Y Guanajuato no vive en una burbuja. Si queremos verdaderamente recuperar la economía, la educación, muchos sectores sociales y económicos, debemos de participar todo. No queremos... ¿Se podrían endurecer las medidas nuevamente? Estamos haciendo un exhorto, una llamada de atención respetuosa, pero firme, sí. Como ustedes pueden ver, estaba platicando incluso ahorita con alcaldes, dándoles a conocer cuál es el escenario de cada municipio, para incluso tener una estrategia muy local, muy personalizada. Pero necesitamos de la participación ciudadana. Como dice el dicho popular, tenemos que poner nuestras barbas a remojar, porque si no, en el mes de noviembre y de diciembre vamos a regresar al confinamiento. Y eso no es deseable. Estamos justo en medio, si ustedes observan justamente el mapa, Guanajuato es un punto amarillo, lunar amarillo en este momento. Y lo que tenemos que hacer es, con ciencia, sí tenemos muy buena comunicación con los secretarios de salud de las otras entidades federativas. Tuvimos reunión de consejo de Salubridad General la semana pasada, porque estamos trabajando en una estrategia estandarizada. Sin embargo, localmente, la participación ciudadana es fundamental. Somos un estado de mucho tránsito, ubicado estratégicamente, y aún así, hemos logrado mantener el semáforo en amarillo. Y ojalá pudiéramos dar un avance al verde, pero para eso necesitamos a todos. Gracias.